Bienvenido a el Kiss Master. En el cuestionario de hoy, ¿puedes encontrar el extraño emoji? Tienes 10 segundos por ronda para encontrarlo. Habrá 3 niveles, de fácil a difícil. Puedes pausar el video si necesitas más tiempo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Comience con nivel fácil. Comience con nivel fácil. Comience con nivel fácil. Comience con nivel fácil. Gracias por ver el video. 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 Gracias.